Y ya abren las compuertas y están en carrera Tully afuera, tratando de iniciar, Kimérico le está presentando pelea también adentro, Kit Alex y Red Light Trail. En los primeros 200 metros de carrera, Red Light Trail domina con medio cuerpo, Kimérico y Tully luchan en el segundo, Herley Road a dos cuerpos en el cuarto lugar a la cabeza, Kit Alex quinto al pescueso. En el sexto está corriendo Destroyer, luego Reeboks and Beret. En la primera curva sigue dominando Red Light Trail por el pescueso, Kimérico le ataca afuera a tres cuerpos Tully en el tercero, a dos en el cuarto luchan Herley Road y Kit Alex. En el sexto a uno queda Destroyer, luego Reeboks and Beret, más atrás está corriendo tremenda y el último es de El Colombo. A la entrada de la recta lejana, Kimérico domina con medio cuerpo, Red Light Trail para el segundo, a dos y medio Tully en el tercero, a cuatro en el cuarto se coloca Destroyer, a uno en el quinto, siguen luchando Herley Road. Y a la parte de afuera el ejemplar Kit Alex en el séptimo al centro, viene avanzando ahora Reeboks and Beret, seguido por Tremenda. Se acercan al poste de los 700 metros finales, Kimérico despega cuerpo y medio en la delantera, Red Light Trail y Tully luchan ahora el segundo. A medio cuerpo en el cuarto está Destroyer para la quinta posición, avanza junto a Reeboks and Beret, Herley Road y a la parte de afuera el ejemplar Kit Alex. Están pasando los 500, van para los 400 metros finales, Kimérico se despide con cinco cuerpos en la delantera. Destroyer se coloca en el segundo para el tercero, Tully en el cuarto, Reeboks and Beret. A la entrada de la recta final, Kimérico sigue con cinco cuerpos, Destroyer está corriendo en el segundo para el tercero, Reeboks and Beret, cuarto corre Tully. Aquí en los 150 metros finales, Kimérico con no menos de seis cuerpos, Reeboks and Beret, pasa al segundo Kimérico, pierde terreno pero tiene cuatro cuerpos aquí en los 50 metros finales. Y está ganando Kimérico con dos cuerpos, segundo Reeboks and Beret, tercero Destroyer, cuarto Tully, quinto el Colombo, luego tremenda, pasa atrás Kit Alex con Herley Road y el último de Red Light Trail.